Hola amigos, bueno, hoy estamos en la voladera haciendo una pequeña revisión y bueno, antes de empezar el vídeo quiero mandar un saludo a Moisés hace poquito que ha empezado su canal de Youtube y bueno, si os queréis suscribir a su canal él tiene un pequeño aviario muy modesto y bueno, pues es lo que trata de enseñar a estos nuevos criadores pues poder criar con pocas parejitas en muy poco espacio hacer productos económicos y demás bueno, os animo a que os paséis por su canal aviario MFA y bueno, desde aquí mandadle un saludo y bueno, en este vídeo, mira, os voy a enseñar ese nido que fijaros de una jilguera fijaros como lo lleva ya ahí ahora os pondré unas imágenes que la verdad que son muy bonitas construyendo el nido tanto el macho como la hembra lo vi ayer y bueno, ahora he salido a grabar porque bueno, ha parado de llover ha salido el sol un poco está todo chorreando y bueno, pues quería haceros un pequeño repaso esta hembrita de canario que sigue ahí que no sé si habrán nacido o no vamos a ver a ver pues fijaros creo que hay y no los había visto creo que hay dos pichones aquí hay un huevo es que como veo mal un pichón tiene hay uno o dos así que como está tan alto no lo quiero desenganchar fijaros, se me ha caído una rama bueno, tiene un pichón así, lo podéis ver este es el que está aquí fuera voy a mirar los otros ya que tengo aquí la linterna a ver si puedo mirarlos ese huevo está claro ese parece que se mueve a lo mejor nacerá mañana no lo sé pues bueno, ahí tiene un pichón esa timbrada y bueno, aquí creo que había pichones también por ahí aquí también había vamos a mirarlos vamos a ver pues lo ponemos aquí con cuidado fijaros dos diamantes uno muchísimo más grande que él que el otro fijaros los animales son muy sabios saben dónde ellos tienen cobijo para empezar a anidar en estos días de bueno en estos días de lluvia cambio de tiempo fijaros aquí que es donde les tengo puesto un poco techado como por ejemplo ahí los nidos estos nidos están sin hacer pero bueno pronto ya tendrán sus sus pichones esperemos y bueno más nidos la tórtola vamos a mirar los huevos a ver cómo van fijaros dónde está aquí el gallo fijaros ahí los huevos fijaros ese está claro creo este sí y bueno no quiero arrimarme mucho porque bueno mira fijaros voy a alumbrar con la linterna ahí hay un pichón ya ese había dos pero uno ha desaparecido no sé lo que ha pasado con él estaba mucho más pequeño pero bueno de la hembrita amarilla aquí tenemos el nido de la bronce que vamos a mirar los huevos a ver cómo van fijaros a ver si lo podéis ver mejor cómo se mueve están a punto de nacer fijaros cuatro y cinco fijaros cómo se mueven ese está más atrasado pero bueno los cinco que tienen los cinco están pisados y bueno poco más de nidos hablaros un poco de la comida en la voladera porque yo bueno ellos aquí desgastan mucho vuelan mucho es como si estuvieran en libertad y bueno yo les pongo mucha variedad de semilla y verduras bueno esta vez pues bueno como siempre su pasta de cría que no les falta manzana naranja les he puesto hoy y aquí tengo preparado para que vierais pues una poca de semilla recogido ahí del aviario cardo mariano cañamón y micropipa y bueno se la vamos a llenar le vamos a llenar los semilleros aquí hemos echado mucha este semillero es totalmente artesano y bueno esto les encanta el cardo mariano la micropipa y el cañamón les encanta pero bueno hoy no les voy a poner semilla de la salud les voy a poner esto y bueno ahora como os he dicho os voy a poner imágenes un rato de como la jilguera y su macho hacen el nido también pues un verderón está bastante en celo siempre está con las alas caídas y bueno varias imágenes ahí en esa misma en este nido para que veáis que bueno los jilgueros ya se están animando y porque está así el tiempo si no pues podrían estar mucho mejor y bueno lo que estoy pensando también que no sé qué haré con esos huevos de la bronce porque me da miedo de que cuando se pierdan ya que son los bronces no sé si metérselos a una canaria porque estos días que están viniendo son malísimos y bueno ellos tienen ahí la fuente y nada bueno amigos os dejo con estas imágenes un saludo espero que os guste a todos y hasta el próximo vídeo un saludo Número 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.